hola a todos vamos a probar ahora este juego maravilloso juego maravilloso maravilloso juego retro, ambientado tal no, no quiero uno, quiero... vale ya esta, empezar todo un jugador, vale misión 1 hay varias misiones, esto es como un juego... es que hay que jugarlo este juego hay que jugarlo, vale vale bien vale con cuidado, tenemos cinco vidas tenemos que tener cuidado de que no nos explote nada ni nos mate nada recuerda muchísimo a un juego de móvil pero esto para la Nintendo Switch es una costada vamos yo lo estoy jugando a empezar ahora mismo pero también está en Nintendo Switch y en... vale, vista cenital locura, esto es un bullet... esto es Hell de estos de manual vale, veis, ahí el muerto sin querer el muerto y todo vente para acá lo único que... claro lo dicho, esto tiene que acostumbrarte estos juegos de... ahí tenemos granada y... vale poco a poco, con cuidado con cuidado esquivar todo lo que venga haciendo en el mapa que nos pueda reventar vamos, veis, ahí muerto uno hay ha muerto otro cuando vengan aquí gente que sea peligrosa hemos rescatado dos, vale, tenemos otra vida más cada vez que rescatamos a uno nos damos una vida pero cada vez que morimos... mira, ahí he muerto dos veces por... pero por Canelo directamente vale, tenemos que dejar una bomba vale, no podemos hacer nada contra el otro pero mejor pasamos ahí que ya tenemos cada vez que rescatamos a un... a un... a un... a un rehen de estos... ese rehen es rollo Metal Slug será algún... algún homenaje un poco en Metal Slug te daban dinero te daban dinero no te daban... eh, eh, muerto, morir, tío por estar empanado ya me queda uno de vida me queda uno de vida y poco a poco este juego pues tendrás que... este juego es... ves... he muerto este juego es para irlo practicando no más que nada ir practicando poco a poco vamos a darle otra seguir vale y empiezas desde el principio supongo que más adelante no sé si como esta primera impresión vale, me gusta, me gusta muchísimo este juego solito os lo he dicho para una Nintendo Switch esto y además hay que estar esquivando todo tú tienes que esquivar todo vámonos tú tienes que esquivar todo vale eh... a ver... sin querer me vino de frente y me dio vale 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 otro más buenísima omisión, ves ahora claro y si no llego rápido a la caja evidentemente esa caja desaparece y si la caja esa desaparece vale ves... que me va a dejar ahora wow juego a granadas creo que te dejo vale me mataron me he perdido pierdo todo me dejo granadas vale me he vuelto a perder todo lo he dicho lo he dicho este juego es de práctica y ensayo y error vale creo que esto no me deje... granadas me dejo granadas vale es que me dejan granadas no quiero granadas bueno vamos a gastarlas por lo menos ya que solo me dejan granadas por una vez me dejo me mató me mató está perdido vale tenemos unos juegos buenísimo mirad el fuego es que vamos teniendo varias armas rollo... sí, yo diría que es un rollo... como contra metal attack así de este tipo vale gente esto pero este no es plataforma esto es simplemente para... para tirar para adelante vamos a ir ahí llegamos madre mía tuvo el fuego el fuego como los purifica buenísimo solo falta que me explote yo mismo ves ahí está el fuego no no hay que... es que él sabía que iba a dar me iba a dar me iba a dar me iba a dar no sale ahí tenía que haber roto el tanque pero claro hay que acostumbrarse a todo esto game over venga va la última en... 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 4 minutos ya me he echado en 3 partidas vamos a ver cuanto duro la última es la primera vez yo he dicho tienes que estar muy pendiente de todo y por lo menos yo lo estoy jugando ahora mismo con mando y la verdad que va bien va bien tienes que hacerte con los controles no son los más precisos están emulando evidentemente vale también si no llevas muy bien la de la frustración me envidió jogos mejor ni fuera mejor ni fuera porque después he perdido no sé cuántas no sé cuántas vidas hay así de los graneros sin que me fascinara macho a ver si me dejas aquí la granada puedo abusar de las granadas también podemos abusar de las granaditas ahí abusamos un poco creo que te van dando como las mismas objetos granada pues igual no es mala idea abusar un montón de las granadas por qué no hay ahora sí bien ahora puedo aquí vale ahora aquí que había que había que había también supongo que será que vas jugando poco a poco hasta recordar bien el más pasado game over y este es misión 1985 si no me equivoco se llama misión 1985 exacto y pues hasta aquí hasta aquí hemos probado el juego tampoco me lo pasaré si alguien quiere que haga un gameplay más extenso que todo una tarde tirándome y pasándome los juegos por probarlo juegazo me gusta muchísimo juego ambientado en rollo retro y para consolas de actual generación y para ordenador evidentemente muy buen juego así que recomendadísimo recomendadísimo